Mira ese momento, se te cae el mundo encima, porque de alguna manera asocias cáncer a muerte, aunque en realidad es uno de los cánceres que más se supera, más probabilidad de vida hay, pero te viene ese miedo a la cabeza. Después pasas una fase de culpa, la sensación de culpa, ¿no? Es decir, ahora, ¿cómo le voy a plantear yo esto a mi familia? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a trabajar? Ya te planteas que tienes dos opciones, o tirarte al sofá a llorar y lamentarte, o salir a luchar y tirar para adelante y que por mí no quede, ¿no? Y actitud, actitud y actitud, que eso es más importante para superarlo. Pruebas, algunas pruebas dolorosas, analíticas, revisiones constantes, cada seis meses, mamografía, análisis, te ve el oncólogo, te ve el cirujano, y cada vez que tienes que pasar, yo por ejemplo la semana pasada pasé la revisión de los seis meses, y cada vez que pasas por ese proceso es un miedo nuevo. Nos hace fuertes, hay veces que la gente me dice, eres muy valiente, la verdad es que no somos valientes, yo creo que no nos queda otra. Es decir, yo no he querido estar enferma, me ha llegado la enfermedad, y no me queda otra que luchar y salir adelante y seguir viviendo. Y entender que esto es una parada del viaje, que es la vida. A mí lo que menos me importó es que me afectara mi feminidad. Es decir, una mujer es una mujer, tenga o no tenga mamá. Entonces, es verdad que cuando ya pasas ese proceso y estás más estable, te miras al espejo y te cuesta, pero al final lo que importa es vivir. A nosotros nos han acostumbrado al ser humano en general, a vivir con planes, y cuando haces una cosa estás pensando que vas a hacer otra, y cuando tienes una cosa quieres comprar otra, etcétera, etcétera. Y yo estaba viviendo en ese ritmo como la mayoría de las personas. Cuando te viene un paro de estos, te das cuenta de que no hace falta vivir así. Y entonces este es un poco el freno, aprendes a valorar otras cosas. Es una putada, y perdón por la expresión que te da la vida, pero se puede salir adelante.